A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Katia Domingo, que es la presidenta de Asocias, Asociación de Inmobiliarias de Asturias. Katia, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, lo he dicho bien, ¿no? Asociación de Inmobiliarias de Asturias, agrupan a 27 inmobiliarias de Asturias. La primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con la actualidad. Es decir, recientemente se aprobaban esas medidas para el control del gasto, etcétera. No tanto del gasto, ¿no?, sino para controlar el alza de los precios. Y se limitaba a un 2% los alquileres. ¿Cómo cree usted que va a repercutir en el sector esta medida? Bueno, son medidas que siempre decimos que no favorecen a los propietarios, ¿no? En este sentido, pues creemos que va a limitar aún más la oferta de alquiler que tenemos en Asturias. Eso es negativo, porque realmente sí que hay muchísima demanda de personas que quieren alquilar una vivienda y cada vez nos encontramos con más dificultades para que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas. Esta es una más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una medida que, bueno, pues no la vemos muy adecuada, ¿no?, respecto a que pueda ayudar a tener más oferta de pisos en alquiler. A tenor de lo que dices, se me ocurren dos preguntas. La primera es, ¿es adecuada la oferta de pisos de alquiler en Asturias? Es decir, ¿hacen falta poner más? ¿Hay demanda para más pisos de alquiler y hay pisos vacíos que se podrían poner en alquiler? Claro que sí. En Asturias estamos hablando de que hay 7.000, más o menos unas 7.000 viviendas vacías y, si nos damos cuenta de lo que se está ofertando, rondan los 2.000, 2.000 entre pisos y casas, 2.000 pisos o casas que se están ofertando. Claro que hay viviendas que se podrían poner en alquiler, pero muchos propietarios tienen miedo y, bueno, pues estas medidas, la limitación del 2% ahora que se podía subir un poquito más el IPC después de muchísimos años atrás donde no se pudo subir porque el IPC era bajo, bueno, pues todo eso hace que limite muchísimo más la oferta. ¿Puede ser que esta sea una medida adecuada para grandes ciudades donde los alquileres estén disparados y no tanto quizás para una zona como Asturias? Pues sí, siempre hablamos que Asturias no es el modelo de esas medidas. Pasó con las anteriores medidas igual, cuando hablaban de limitar a grandes tenedores, de propietarios. Asturias no es una zona en la que hayan subido enormemente los precios. De hecho, hablamos de subidas de un 1-2% y, sobre todo, en zonas muy específicas, tanto en Gijón como en Oviedo, donde puede subir algo los precios, pero no hablamos de subidas altas como en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, donde se notan unas subidas mucho más altas. ¿Cuánto puede costar alquilar un piso, no sé, le digo dos o tres habitaciones en Gijón? Le digo Gijón porque usted tiene la agencia en Gijón. Yo estoy en Gijón, pero bueno, en toda Asturias te puedo decir que Gijón es la ciudad donde más altos están los precios. En Gijón rondamos una media de 570 euros al mes por un piso de dos o tres dormitorios y en Oviedo un poquito menos incluso. O sea que, bueno, por 550 euros podríamos hablar que es una media, ¿no? ¿En qué zona? En Gijón las zonas más altas de precio las encontramos en el barrio de la Arena, en El Vivio y en Viesques. El centro también, pero quizás mucho más esas zonas, ¿no? Sobre todo lo que es muy cercano a la playa y el barrio de Viesques. Y en Oviedo la zona centro. Es donde se nota una pequeña subida. ¿Ocurre en Asturias, como hablo de Madrid, por ejemplo, donde encontrar un piso en alquiler era muy complicado porque los pisos se destinaban para apartamentos turísticos? ¿Ocurre en Asturias lo mismo? No, no. No estamos hablando de que no exista oferta de vivienda habitual porque se quite por las viviendas de suelo turístico. Hemos notado mucha subida en zonas cercanas a la playa, en Gijón. Pues lo que hablábamos, el barrio de la Arena en Gijón, sí que es verdad que hay gente que ha invertido en esas zonas para alquilar de uso turístico, pero tampoco pensamos que eso nos vaya a quitar oferta respecto a la vivienda habitual. No creo que estemos en ese punto, tanto en Gijón ni en Oviedo ni en Abelés. O sea, no es el caso. ¿Habrá usted de las garantías de los propietarios para poner en alquiler un piso que a veces tienen miedo porque piensan que se les puede estropear o no tienen garantías? Dice, por ejemplo, se limita un 2% la subida de los precios, pero ¿existen algún tipo de garantías? Es decir, cualquier persona que nos esté escuchando tiene un piso vacío y dice, lo quiero poner en alquiler, pero ¿quién me garantiza que no va a pasar nada? Pues por desgracia no. Y por desgracia esa es una de las cuestiones que el gobierno tendría también que evaluar. La mayoría de los propietarios tienen miedo y cada día se ponen más limitaciones al propietario. Existen unos seguros de garantías de impago, pero lo tiene que pagar también el propietario. Entonces, al final esos seguros sí que es verdad que ayudan porque te pueden cubrir los impagos de rentas, incluso actos vandálicos, abogados, procuradores, pero son seguros que también recaen para que lo pague el propietario. Por lo tanto, ayudas al propietario para que pueda poner más viviendas en alquiler y pueda tener la garantía de que ese alquiler va a ser cobrado o bien de que si no se paga va a tener alguna ayuda durante ese proceso o bien que el desahucio va a ser más rápido porque eso es otro de los problemas, los problemas judiciales. Ahora tenemos un colapso desde la pandemia, llevamos dos años con un colapso enorme en los juzgados para desahuciar. Entonces, claro, todas esas cosas unidas hacen que los propietarios tengan miedo y muchos no se atreven a alquilar. Bueno, dice usted cosas interesantes, se me ocurre también. ¿Tienen ustedes muchos propietarios que están pendientes de desahucios? Claro, claro que tenemos y al final es algo que no es que los tengamos nosotros, es algo que está en la calle. Tú cuando, bueno, pues yo como estoy en el sector mucha gente te pregunta, pero ves a propietarios. Ayer hablaba precisamente con una persona que me decía que llevaba con un inquilino más de 7.000 euros de impago y es que además le estaba pagando la luz y el gas, porque algunos cometen el error de seguir pagando los propietarios los consumos y no puedes darlos de baja. Y estás pagando la luz y el gas de ese inquilino que no te paga. Ayer me lo comentaba un cliente, ¿no? Y estaba pagando, claro, que la subida de luz y el gas, le estaba pagando la luz y el gas cuando le debía 7.000 euros de alquiler. Esto existe en bastantes casos y, sin embargo, el procedimiento de desahucio se alarga. ¿La mayoría de estos casos de desahucio es por impago? Sí, sí, desahucio es por impago, efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, no es por, a lo mejor, un mal comportamiento dentro de la vivienda, desperfectos, etcétera. No, no. Lo que pasa es que eso redunda después. En el momento en que hay un desahucio y el propietario intenta desahuciar al inquilino, el inquilino a veces también se toma la justicia por su mano y dice, bueno, ¿cómo me echas? Pues ahora te arranco la cocina, te arranco... Todas estas cosas. También quiero decir que hay inquilinos muy buenos y que al final, bueno, sí existen estos casos, pero bueno, también hay propietarios que tienen inquilinos y que pagan bien. Pero bueno, por desgracia, el propietario no tiene ninguna garantía. Ustedes, como inmobiliarias, ¿creen que los gobiernos deberían de legislar o normalizar de alguna manera para proteger a esos propietarios y no se hace? Sí, y lo que creemos es que debería de haber un pacto de Estado. Debería de haber un pacto... Consideramos que hay una inseguridad jurídica, ¿no? Porque ahora son medidas como, pues eso, ahora la limitación del 2%. Es una inseguridad jurídica. Alguien que tiene un contrato de alquiler, que está en vigor, ahora se encuentra con que una medida respecto a un contrato que él ya tiene firmado. Es como que le cambian las condiciones en un contrato ya firmado con unas condiciones de subida de un IPC y ahora se lo limitan. Por lo tanto, hoy creo que debería haber un pacto de Estado. Y debería del gobierno, creemos, contar con agentes intervinientes en el sector. O sea, nosotros, puede ser los agentes, los APIs, puede ser el Fade, que estaba viendo a María también. Bueno, pues al final contar con todos los empresarios y con medidas que puedan ser acordes a lo que es el sector. De alguna manera, escuchándola, ya me ha contestado, ¿no? Pero en España seguimos siendo más de comprar que de alquilar. Y yo le quería preguntar por qué. Una de las razones es esta, ¿no? La inseguridad para alquilar, quizás. Una de las razones es esa y otra de las razones de comprar, que hay una subida grande de compra ahora mismo. Estamos hablando de que si hay una subida de ventas en estos últimos meses, es también porque los precios del alquiler no han bajado, tampoco han subido grandemente, pero bueno, nos encontramos con una media, como te decía, de 550, 570 euros y, sin embargo, los precios de venta tampoco han subido enormemente. O sea, algo sí, un 2%, estamos hablando de subidas, pero que te encuentras con viviendas que puedes comprar a precios muy asequibles, donde los bancos, las entidades bancarias siguen dando crédito a intereses fijos bastante bajos. Estamos hablando de intereses fijos de 1,50, quizás a 20 años. ¿Qué diferencia hay entre el alquiler? Es decir, alguien que quiere alquilar a 1,570 y, sin embargo, nos encuentra que por 400 puede tener una casa en propiedad, pues al final la gente prefiere comprar. Tenemos esa cultura todavía de propietario. Porque lo ven como una inversión. Claro, lo ven como una inversión, se está metiendo la cuota, pero es suyo y hay este concepto. Bueno, desde su posición, por lo que me cuenta, es un sector que, bueno, ahora vamos a ver cómo está, pero que ha superado ya la anterior crisis. Es decir, se está volviendo a un ritmo de ventas, no al boom aquel, lógicamente. Eso no se puede recuperar. Yo creo que a ese boom no vamos a volver y, bueno, pues no, tampoco vamos a ponernos que nos haga falta, pero sí que es verdad que desde la pandemia hemos mejorado. Se ha mejorado el número, quizás no el precio en Asturias, pero el número de compraventas sí ha mejorado. Se ha movido mucho. De hecho, ya estamos empezando a hablar de que hay ciertas zonas donde carecemos de oferta en el mercado. Es decir, ya va a empezar a haber un poquito más de demanda y vamos a carecer de oferta en ciertas zonas, sobre todo en Gijón y Oviedo-Centro. Como te decía antes, son zonas que, bueno, pues ya empieza a escasear la oferta y nos vamos a encontrar de que ahí van a subir algo los precios. ¿A falta oferta, por ejemplo, te decía, en Oviedo y Gijón-Centro? ¿Es lo más destacado? Lo más destacado, como te decía antes, es Oviedo-Centro. Va a faltar oferta en Gijón, Bibi, Oviesques y Barrio de la Arena y Centro. Son zonas muy demandadas. Además, Gijón está siendo una zona muy reclamada por gente incluso de Madrid. Que ya vienen y quieren jubilarse aquí. Yo eso estoy viviéndolo ya. Quieren teletrabajar también desde Asturias. Y esas zonas ya van a empezar a carecer de oferta de vivienda. Y puede ser que ahí empiecen a subir los precios. Está hablando de oferta. No tiene por qué ser vivienda nueva, ¿no? En esas zonas es complicado la vivienda nueva. De hecho, hablo del 80% de segunda mano. La vivienda de obra nueva, sí que es verdad que empezamos a volver a ver esos brotes de vivienda de obra nueva, pero no consideramos que sea un porcentaje alto en cuanto a las ciudades principales de Gijón. En cualquier caso, serían casas o pisos para reformar. No tienen por qué ser para reformar. Hay mucha oferta de segunda mano que no están para reformar. Son viviendas que se pueden vivir, se puede entrar, que siempre decimos para entrar, para entrar a vivir. Y no se necesita una gran reforma. Bueno, yo os lo decía porque como este alza del precio de los materiales puede a lo mejor echarlo para atrás. Hay un perjuicio también de cara a las viviendas para reformar porque es verdad que hay un parque de viviendas en Asturias bastante, bastante, bueno, viejo, ¿no? Antiguo que necesita de una reforma. Y sí que nos estamos encontrando que las reformas ahora, pues, aparte de los plazos que te dan para ejecutarlas, los precios, nadie se puede comprometer a un precio de reforma en un plazo corto de tiempo, ¿no? Este es un problema con el que nos vamos a enfrentar ahora, sí. Pero si yo voy a su agencia hoy por la tarde y le digo, busco casa, o, a ver, digo casa, llamo casa a un piso también, ¿no? Pero bueno, incluso una casa. ¿Usted qué me recomendaría? Es decir, esperar quizás a que se estabilicen un poco los precios, lanzarme a una vivienda nueva, a una reforma. Vamos a ver, vivienda con reforma ahora mismo no lo aconsejamos porque las reformas realmente sí que es verdad que están siendo un poquitín complicadas. Pero comprar sí, sí vamos a decir que sí, porque realmente seguimos teniendo unos bancos, unas entidades bancarias que están dando préstamos a intereses fijos muy, muy, muy bajos y realmente los precios no son altos. Aunque hablamos de subidas como mucho, un 2-3% en zonas muy demandadas, encontramos zonas en Gijón, por decirte, muy cercanas al centro, el barrio del Llano, Montevil, no lo sé, zonas donde vas andando prácticamente al centro, donde hay precios muy asequibles. Incluso ahí la gente está invirtiendo porque lo alquila también y puede tener una renta y el dinero en el banco, bueno, lo que dicen, no te da nada, ¿no? Viviendas unifamiliares o casas, no sé cuál es el término exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Usted lo decía, ¿no? Hay interés desde fuera de Asturias por teletrabajar desde Asturias y siempre hemos dicho, cuando estalló la pandemia, que se había aumentado la venta de este tipo de viviendas por el interés de la gente de trabajar desde casa y fuera de la ciudad. Ha aumentado muchísimo. Desde el 11 de mayo nos pusimos a trabajar en la inmobiliaria. La demanda ha sido brutal en este sentido. Todo el mundo busca una terraza, busca un poco de parcela, busca una casa o busca espacios mayores. Es decir, antes tenías un piso de dos, quieres uno de tres para tener una habitación para teletrabajar, ¿no? Bueno, esto ha subido muchísimo. Las casas unifamiliares, los chalés, han subido mucho la demanda, pero también hay poca oferta. Esto es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta y ahí sí que van a subir los precios porque mucha gente busca una casa, mucha gente busca una parcela para construir una casa y ahí están subiendo mucho los precios por la demanda tan enorme que existe. Porque hay poco, y bueno, y hay mucha demanda. Bueno, ustedes son agencia inmobiliaria, pero ¿cree que los promotores, es decir, los constructores deberían construir más? Deberían construir más, pero la verdad es que, bueno, yo vengo un poco de familia también de promotores y constructores y yo veo un poco lo que existe en el tema de la construcción y está siendo complicado también por el tema de los precios y por la inseguridad que todo esto presenta. Yo también vendo viviendas de obra nueva, trabajo con promotores y con constructores y la verdad es que ahora es un punto de vista un poco más complicado. Se tiraron mucho a la piscina hace unos meses pensando que, bueno, iban a comprar un solar, iban a construir, iban a vender bien y ahora ya están pensando en subir los precios de venta porque ven que los costes de construcción van a subir y no les va a dar para tener ese margen. Va a ser complicado. Pero bueno, ¿deberían de construir más? Pues deberían porque sí que demanda para ello. Bueno, y una última pregunta, hablando de los chalets. ¿Se demanda cerca de la playa o da igual? Los chalets da igual. El Gijón es una zona tan bonita en la que existen unos alrededores que estás cerca de todo, estás cerca de la playa y de la montaña que al final tienes de Eva Cabuñez o mío, si te digo todos los alrededores o quintes quintueles. Todo eso vale, no hace falta estar muy cerca de la playa. Incluso la gente de fuera valora mucho más Gijón por eso, porque para ellos no hay distancias. Lo que para nosotros puede ser, oye, más cerca de la playa, para un madrileño estar en quintes y estar cerca de Gijón o tal, está muy bien. Ya claro, estamos mal acostumbrados. Estamos muy mal acostumbrados, pero no tiene por qué estar muy cerca de la playa. Bueno, pues Katia Domingo, Presidenta de Asocias, la Asociación de Inmobiliarias de Asturias, muchas gracias y que vaya bien en el futuro, que será también bien para todos los demás. Gracias.